Música Por cuanto se queman los artefactos la gente viene acá y nos reclama aquí en los municipios porque de allá mismo de la empresa eléctrica los manda a reclamar al municipio cuando discúlpeme que se lo diga pero en este momento aprovecho para podérselo decir alumbrado público alcalde tenemos puestos postes pero no hay alumbrado público y nos fuimos a la empresa eléctrica y dijeron que venga a reclamarle a usted porque usted tiene que poner esas láparas yo le digo vaya a dígale al gerente de Senel que el que cobra alumbrado público se llama empresa eléctrica no soy el alcalde nosotros no cobramos y son ellos los que tienen que poner de favor le pido que asuman la responsabilidad de ustedes y que no me manden a mí o que no indisponan al municipio diciéndoles que vengan a reclamarnos a nosotros nosotros tenemos nada que ver con alumbrado público yo siempre he estado predispuesto y he dicho si es que aquí en Naranjal la central térmica que tenemos o la cuestión esta donde reparte mayor cantidad de energía no sirve el municipio está presto a hacer a conseguirles o a entregarles un terreno para que ustedes pongan una más grande una más amplia la verdad siempre ha habido la presunción de mi parte pero no me echan la culpa yo algún día tengo que dejar de ser alcalde pero yo no quiero que la gente crea que yo soy el malo discúlpeme ingeniero que tenga que decirlo pero las cosas tenemos que decírnoslas así y lo que queremos es un Naranjal diferente un Naranjal mejor para todos nosotros yo siempre he estado dispuesto a servirles de la mejor forma y creo que en ese sentido señor jefe político tenemos que trabajar haciendo informes y pasándolos directamente para que vean que nosotros estamos preocupados en el tema brigadas el municipio ha hecho hasta ahorita 6 brigadas en Taura esta semana hicimos a 6 de julio tuvimos 880 personas atendidas con medicamentos y de esa cuenta nosotros gastamos 7 mil dólares en remedios de buena calidad pero con esos 7 mil dólares en medicamentos nos alcanza para hacer 3 brigadas 3 brigadas o sea si estamos llegando con brigadas aunque no es competencia directa nuestra pero nosotros estamos trabajando en salud y no lo estoy haciendo por política lo estoy haciendo porque hermana Lorena a usted le consta ni siquiera he ido yo a pararme a decir aquí estoy yo como alcalde en el kilómetro 15 también se hizo otra y tampoco me vieron a mí parado ahí en San Carlos tampoco estuve recién fui a la de 6 de julio media hora a saludarlos y a decirles que si tengo que seguirlos ayudando porque hay mucha gente pobre y de escasos recursos y ver cuánto de medicamentos llevan entonces en ese sentido nosotros podemos estar tranquilos tengo dentro del presupuesto que vamos a aprobar para el 2016 una cantidad de dinero también para seguir continuar con esta brigada pensando a sí mismo en el niño ayudando al Ministerio de Salud Pública que es el que está directamente relacionado con esto y para que conozca la sala el municipio de Naranjal es el que paga a los empleados que se encargan de hacer las fumigaciones que están manejadas por el Ministerio de Salud o sea nosotros dentro de nuestra nómina están las personas que se encargan de andar con las mochilas del EFD haciendo las fumigaciones casa a casa las paga el municipio paga a la persona que está haciendo de laboratorista paga el combustible paga el transporte y el SNEM pone lo que es la dirección técnica y el producto y el químico nada más aquí está el compañero que no me deja mentir y veo que andan regalando una hoja en el pueblo donde ya están pidiendo la revocatoria de Marcos Chica porque no trabaja porque no trabaja en salud no hace nada o sea yo no entiendo al pueblo oiga créanme que a veces decepciona porque más voluntad que la que yo he tenido desde hace 5 años estamos con ese programa no verdad hemos bajado la excedencia de paludismo de chikungut y todas esas cosas y yo nunca voy a hacer figuras con ustedes ni voy a andar con los que andan destrizando ni haciendo esas cosas jamás me han de haber visto a mí jamás porque yo creo que con el dolor de pobres no se debe jugar ni se debe hacer política yo siempre he estado en la parte de atrás y cuando han llegado los señores del NEM señor alcalde nos falta combustible aquí está el combustible señor alcalde nos faltan motobombas ¿cuántas necesitan 6? aquí están las 6 bombas para que no evitan no verdad el otro día se dañaron las 6 que dimos he dado no he dado 6 o 7 bombas nuevas y de la mejor marca y la que ellos elían todas esas cosas hago pero yo ya no puedo más compañeros y ahora están pidiendo a la revocatoria ya llegó el documento aquí al municipio para lo que se presta a la gente a mí no me preocupa yo tengo de qué comer y de qué vivir pero en la historia en Narajal ha habido un alcalde que les está trabajando con el corazón con el amor con las ganas que estoy trabajando yo no hay un nadie pero así es la política entonces ahora no nos queda más que documentar esta reunión para que nos vayan a decir que no estamos pendientes de lo que está sucediendo o que si de pronto mañana hay un niño fuerte van a decir que nosotros somos los culpables porque no hemos tomado las acciones del caso y que de testimonio de quienes nomás estuvieron pendientes de los futuros acontecimientos que pueden darse si es que se dan que Dios quiera que no se den porque no podemos soportar con una situación del país tan difícil en la parte económica que se nos venga una situación de desastre eso sería el acaboso y para nosotros discúlpeme que haya tenido que tocar todos estos temas pero a veces me molesta y no me puedo callar y tengo que decirlo públicamente para que la gente se entere de cómo está cómo está la situación